Música Mi papá tuvo la fortuna de atenderla a él personalmente. Casualmente el día que vino la señora a comer aquí al taquito, no estaba ni mi tío David ni mi tío Enrique, solamente estaba mi papá. Entonces él fue el que tuvo la fortuna de atenderla porque fue de improviso, no estaba ni siquiera planeada. Fue una anécdota muy bonita que me platicó mi papá, que le llamó por teléfono el licenciado Uruchurtu, que en aquel entonces era el regente de la Ciudad de México, y que le dijo, a ver Rafa, ¿quién está en el taquito? ¿Está David? No, estoy yo solo, señor licenciado, ¿qué se le ofrece? Ah, bueno Rafa, mira, por favor, ten mucho cuidado porque te voy a mandar una persona muy especial. Quiero que me la atiendas muy bien y que coma muy sabroso, y te la encargo mucho. Música Comió un poquito de jugo de carne, y que comió, ya se había comido un par de tacos, también unas chalupitas, que aquí elaboramos quesadillas también, que aquí hacemos, que son de flor de calabaza, de huitlacoche, de papa, de queso. Todo eso botan yo. Se la pasó una tarde muy agradable, estuvo aquí cerca de dos horas. Se tomó sus margaritas. Estábamos en temporada de gusanos de maguey, y mi papá le ofreció, y estaba aquí precisamente, si te alcanzas a ver, estaba comiendo tacos de gusanos de maguey. Lo que sí sabemos es que estuvo muy contenta, muy a gusto, y comió muy bien. Como decía nuestro querido amigo y padrino, Jacobo Zabludowsky, que él es muy ácido, venía aquí a Taquito, dice, es que esta fotografía no la hay en ningún lado, en ninguna parte del mundo. Entonces, ustedes deben sentirse muy orgullosos de haber recibido esta celebridad. Entonces, una época de oro del Taquito fue entre los 40, 50, 60 y parte de los 70. Tuvimos mucho éxito, gracias a Dios. El Taquito está considerado como el restaurante más antiguo en la Ciudad de México por tres razones. Porque es el único lugar que no se ha movido del lugar desde donde empezó, no han cambiado el nombre, ni han cambiado de dueños. Hay otros lugares, a lo mejor, más viejos que el Taquito, pero han cambiado de dueño, o han cambiado de lugar, se cambiaron de una banqueta a otra, y han cambiado de dueños. Ya estamos a punto de cumplir nuestro primer centenario en el año de 2017, por ahí del mes de julio. Más o menos calculamos que va a ser por ahí del día 16 de julio del 2017. Estamos en espera de que nos confirme una persona muy especial. Estoy a punto de hacer la invitación formal, formal al señor presidente, para que nos haga el favor de venir ese día. Y obviamente vamos a invitar a taurinos, toreros, periodistas como ustedes, artistas y clientes de aquí del Taquito también. Queremos hacer una fiesta en grande. ¡Gracias!